En la edición 2018 de los carnavales correntinos, la esplendorosa Copacabana pone a consideración del público los viajes de Gulliver, y así lo reflejan las imágenes de nuestro camarógrafo Willy Amarilla. En cada una de las secuencias se visualizan los personajes, los buenos y los malos, y las peripecias que debió afrontar Lemuel Gulliver en sus cuatro periplos. El primer destino de nuestro personaje es el primer bloque de Copacabana, denominado El Hombre Montaña, y hace referencia a las aventuras en Lilliput, el país de las personas diminutas, ignorantes y crueles, y su pasión por generar enfrentamientos y guerras por doquier, en este caso, contra los Blefusco. Como la diosa Neutaraguí, Copacabana, con su alegría, en este día presente está, cantando Siguiendo el desarrollo del corso por el escenario del Nolo Alías, se presenta el segundo cuadro, que lleva el nombre del Sputnik, en el que Gulliver convivirá en la corte del país de los gigantes. Los Brodignac son animados y prácticos, pero carecen de inteligencia y sensibilidad, siendo incapaces de entender la parte más noble de la mente humana. La isla flotante y su séquito de personajes invaden la escena. Piratas, aborígenes, hechiceros y fantasmas ataviados al mejor estilo de momo. La isla flotante está integrada de filósofos y científicos dedicados a cuestiones vanas, encerrados en un mundo donde la sabiduría envuelve un núcleo de estupidez y banalidad. El siguiente bloque de Copacabana se denomina Hoyums y lleva a Gulliver a su cuarto y último viaje en el que se describen a los humanos como depravados, avariciosos e ignorantes, una vista del ser humano que se ve reflejado sin maquillajes. Los viajes de Gulliver es una pieza literaria que constituye un manifiesto con plena vigencia sobre los vicios del ser humano, de las ruines motivaciones de guerra y su justificación, pero también ofrece un espacio de reflexión con miras a arreglar este mundo. Esta es la propuesta de Copacabana 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!